Presidentes como Vladimir Putin de Rusia, Nicolás Maduro de Venezuela, Díaz Canel de Cuba, el dignatario de Osetia del Sur y líderes a nivel mundial como Evo Morales, felicitaron al mandatario nicaragüense Daniel Ortega en su cumpleaños este 11 de noviembre. Dos comisarías de la mujer y la niñez se inaugurarán esta semana, la número 372 y 373, la primera correspondiente a Chinandega y la segunda a Chontales, además otra unidad de seguridad ciudadana en Pueblo Nuevo, departamento de Estelí. 74 viviendas serán entregadas a igual número de familias por parte de las alcaldías en San Rafael del Sur, El Rama y Tortuguero, asimismo calles y caminos en Jalapa, La Libertad, Ciuna y Telica. La vicemandataria anunció la inauguración de parques y centros deportivos en Güigüilí, Mazatepe, Granada, Matagalpa, El Rama, Tola y Quesalguaque. Como parte de la campaña nacional Verde que te quiero verde del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, en el mes de octubre se sembraron casi 700.000 plantas nativas en áreas protegidas y la entrega de más de 206.000 especies a productores, familias y comunidades del país, entre estas de caoba, roble, cedro real, pochote, así como diversos árboles frutales. Para TV Noticias, Carlos Daniel Jarkin.